Who wants chicken and waffles? How did we bring food in here? Oh, and also, did we lose some people? Lana and cereal bailed, trifling bitches. Here, plus you're a trifling bitch too. Oh, oh, what did I just put inside me? Green Russians, it's absinthe and milk, sweet shit snacks, look at those! Buenas y bienvenidos. Eso que vieron fue un fragmento de la serie Archer. Es una serie de comedia de espías muy buena, se las recomiendo bastante. Está en Netflix por si la quieren ver. Y bueno, en este fragmento el personaje Pam le ofreció a Archer una bebida que llamó un ruso verde, un green russian, que dijo que tiene absinthe y leche. Pero me quedé pensando, o sea, si es un green russian, tiene la palabra ruso, como un ruso negro o un ruso blanco, tiene que llevar vodka a fuerza. Así que en esta versión le voy a poner vodka, pero los demás ingredientes los voy a respetar. Yo utilizaré el vodka Stolichnaya. Nunca aprendí a pronunciarlo, lo uso bastante en mis videos, si se han dado cuenta. Stolichnaya se dice, Stolichnaya, yo creo. Bueno, es un buen vodka, se los recomiendo, pero igual pueden usar el que ustedes quieran. Y un poco de absinthe o ajenjo, como ustedes lo conozcan. No es difícil de encontrar y pues es algo fuerte. Si no lo han probado, tal vez no les guste. Y bueno. Y nuestro último ingrediente será leche. Realmente el absinthe y la leche no van muy bien. Menos con el vodka. Pero bueno, es lo que se tiene que hacer para esta herida. Ya me estoy arrepintiendo, pero pues ni modo. Realmente no les recomiendo que lo hagan, no creo que quede muy bien. Pero pues me gusta hacer este tipo de experimentos de series. En un vaso ponemos un hielo. Y pondremos una onza de vodka. Para adentro. Y igual, una onza de absinthe. Para adentro. Qué bonito se ve el color. Y el último ingrediente y el más asqueroso. Leche. De por sí la leche no me gusta. Menos en bebidas. Y bueno, ponemos una onza de leche. Y vertimos. Qué bonito se vio. Ahora mezclamos bien. Que los sabores se conozcan. Que interactúen entre ellos. Mezclamos unos 15 segundos, 20 segundos. Y ahora sí viene la parte buena. A probar. Y honestamente le di el primer trago. Y no, no me lo pude pasar. Está horrible. Neta no se los recomiendo. No prueben esto. Está asqueroso. Sabe culerísimo. Le di un segundo trago. Pues para probar. Para probar bien. Pero neta no. No, no. No está buena. Si me pueden ver estoy sufriendo. Y yo sé que no se escucha en el video. Pero me estaba cagando de la risa. Me dio bastante risa esta bebida. Está horrible. O sea, el chiste de la serie es que es una bebida fea. Y pues lo toma una mujer que pues le gustan hacer cosas asquerosas. Y nada, está buena. No se las recomiendo. Realmente no me gustó. Y bueno, es todo por el de hoy. Si les gustó suscríbanse. Regálame un like. Compartan el video con sus amigos de la colonia. O con quien ustedes quieran. Con los teporoches locales. Y bueno, es todo. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. Adiós. Si me disculpan, me iré a vomitar. Adiós.